¡Vámonos! 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 de California. Salud, compañía. en el descanso, rodeado de mis que llevo el más amigo, no se le ha tocado en vivo, ya no están bien cantando. El Espíritu ya termine de cantarles, no puedo dar unos detalles, me despide el compadre, mi marco siempre y siempre respaldo amigo, no se le ha tocado en vivo, tengo inflado a venir a guardar. Y así nomás quedó el correo de Edgar Mejia.